Eso era lo que contaban del silbo y la parranda Este álbum, realizado para todos los estados de Venezuela Va dedicado con especial cariño a la tierra de Paes Portuguesa Nuestra más alta aspiración, que esta producción artístico-cultural Hecha con cariño y con esfuerzo Sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos los niños de Venezuela Para ellos, el mensaje Que aprendan a querer cada vez más a la patria A través de sus escuelas Y que nada les detenga en su afán de superarse Para hacerla cada día más libre Canción y letras Dignidad y altruismo Han de ser las sendas por las que se conduzcan los hombres de portuguesa y de Venezuela toda Un mensaje musical y amistoso De tres pueblos vecinos para hacerse más hermanos No vayas para la fiesta, te dijeron Juan Hilario Que tierra de portuguesa, con un espanto de Santaldo Que tierra de portuguesa, con un espanto de Santaldo Portuguesa Varinas Cogedes Horizonte extendido por caminos polvorientos Tierra generosa Donde la leyenda es copla Y donde la copla es sabana Llano adintro Corazón de patria Sabanas inmensas y pajonales abiertos Arrieros del verso Baquianos de la conversa ¿A dónde va por ahí, Juan Hilario? Es la pregunta del llano Contestador y bravío Retador y andariego Epa, compañero Pero eso es cierto Sí, compa Ciertico Dicen que nació en Guanarito O en Vijales Lo cierto es que en portuguesa Ibarina se ha criado Y Cogedes lo ha visto pasar Son las cinco y media de la tarde El sol Agonizante y rojizo Desaparece lentamente En la quietud del horizonte Y por el camino polvoriento Un hombre a pie Con el rostro sudoroso Y el andar cansado Atrás El camino andado Por delante El paisaje casi desierto Sabanas Cielo Vacas y garzas Es el llanero mismo Con su estampa Recia Hundiendo su huella Sobre la tierra brava Un florentino Un baquiano O un caporal de ato Hijos siempre Del inmenso llano Hermanos de la sabana Voy dejando Mi cantar Sabanas que tanto quiero Voy con los pasos del día Es casi de noche Cuando se detiene Ante una cruz del camino Se arrodilla ante ella Y le enciende una vela Que trae en el bolsillo De la blusa Luego se persigna Y se dispone A reanudar la marcha Cuando alguien Que camina en dirección Contraria Se le acerca Mire señor Usted es de por aquí Si De por aquí mismo Que se le ofrece Me podría indicar El camino que conduce A los heyes Ese mismo que lleva Para que casa va por ahí Bueno voy para el fondo Del señor Montenegro Juan José Montenegro Que Que tiene una fiesta por ahí Ah Eso es allá adelante Siga por ahí derecho Pero tenga cuidado Con el piecito aquel De la vuelta de los mangos Ahí mismo Al pasar cañito Que ahí sale el silbón ¿El silbón? Si El silbón No no Pero eso no existe Si existe señor Y mucho Mire Por todos estos caminos Por todas estas sabanas Y por todas estas soledades Se va a encontrar Con mucho más De lo que usted ha visto En los libros Bueno yo he oído Hablar algo de eso Pero Dicen que es una leyenda Una leyenda Una leyenda Ese es lo que cuentan Del silbón Antes de ser silbón ¿Cómo es eso de que El silbón Antes de ser silbón? Pues que Dicen que El silbón es el ánima En pena de un hijo Que mató al papa Para comerle la asadura Y que la mamá Los maldijo Para toda la vida Ah ya entiendo Y Y dicen que nació en el llano En Guanarito compa Y Guanarito es llano Y llano es todo esto Que estamos pisando No no yo creo que eso Es solo una leyenda Como dice la gente Lo que pasa es que Ustedes los llaneros Tienen un espíritu Demasiado supersticioso Ya no es llano compa Y a nosotros Nos gusta de esa manera Supersticioso y todo Fue que seamos Pero con un corazón Que no nos cabe En todo el ancho De la sabana Y en esa misma sabana Que no alcanza Para roparle el corazón Al llanero Es donde se ven Todas estas cosas Que le estoy contando Caray pero Ha de ser muy grande De ese espanto del silbón Para que Para que ustedes Los llaneros Le tengan tanto miedo Canillú es lo que es El hombre compa Canillú Mire Le digo que lo han visto Sentado Y las rodillas Le pasan de lado Arriba de la cabeza Y dígame una cosa Usted lo ha visto De refilón compa De refilón Pero mire Lo escucha un silbado Y le digo Que no es para juego La cosa No 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 Yo insisto en que eso No es más que una leyenda Amigo Lo mismo decía Pacheco Lo mismito decía Pacheco Bueno Y quien es Pacheco Uno que peleó Con el silbón Con el silbón Y peleó de verdad Con el silbón Si Pero lo dejó Con una calentura Que lo apuyó Para toda la vida Mire Cuenta el pasaje Que al silbón Le sonaban las costillas Como a saco de algodón Pero lo cierto Es que Pacheco No pudo caminar más De la calentura Que le pegó Y usted vio eso Bueno Eso es lo que cuenta la gente Pero mire Si usted no quiere creer Le voy a contar un caso Que yo vi con mis propios ojos Y que sucedió aquí mismo Aquí mismito En el camino quebraseca Era el mes de mayo Mes de espantos Y de aparecidos Época de lluvia Cuando la sabana Se viste de flores Y el terrenal se remoja Ya no en mayo Con sus noches oscuras Y caminos llenos de agua El caney estaba de fiesta La alegría se volvía copla Y la copla se hacía romance Ya no adintro Caminante sin rumbo Por sabanas de portuguesa Y al compás de una bandola Desde el tranquero De un rancho Fue surgiendo Esta leyenda Toma el agua Paso real Paso real El pozo viene clarito Toma el agua Paso real Paso real ¿Nos llevas al baile, José Juan? Sí, José Juan, llévanos Sí, hombre Bueno, cómo no Pero se arreglan temprano Que todavía hay mucho que hacer Y el patio no se abarrío El día había comenzado Entusiasmado y alegre Salpicado de bullangueros Comentarios sobre la fiesta Del joropo Que daría Don Encarnación En el ato quebra seca Todos parecían haberse Levantado con el corazón De fiesta Y el entusiasmo En los labios Al despuntar de aquel día La sabana Los caminos Los canelles Y los ranchos Fueron saturados Con el rumor de la fiesta Que todavía no llegaba Las muchachas Visitaron tempranito El espejo del hagué Y las frases invitadoras Se quedaron Retosando A la orilla del camino Nos vemos en el baile Esta noche, Catira Al comisar el joropo Bueno Si nos llevas a José Juan Mire, compa Aclárese la garganta Para que le eche Una entradita al joropo Esta noche Nomás que reviente el arpa Sí, hombre, compa Que por allá nos veremos Si Dios quiere Pero algo había querido decir Que no al encuentro De la cita La tarde Llegó con nubarrones De lluvia Y viento fuerte Que sacudía Los chaparrales Asustando la sabana Los caminos Fueron llenándose De agua Y las aves Se recogieron temprano Agoniza la tarde Callada Y llena de presagios Mientras el caporal Delato los malabares Rasguea las cuerdas De un cuatro Al tiempo que deja Escapar la De presagios Mientras el caporal Delato los malabares Rasguea las cuerdas De un cuatro Al tiempo que deja Escapar la vista Más allá del camino Contemplando el morir De aquella tarde Que no se había hecho Anunciar allá Por los malabares Y se despide silenciosa En medio De charcos De agua Se aclara El pecho Aquel hombre Y José Juan Reconoce En la silueta Del que se acerca Al pequeño Juan Hilario Hombre de los mil caminos Por llegar a una parranda Hilarion O Juan Parrandas Como todos lo llaman Los perros ladran Y la noche Llegó silbando ¿Para dónde va por ahí Juan Hilario Con esa noche Tan fea? Para la fiesta Mi compa Para la fiesta De quebraseca Que dicen Va a estar muy buena ¿Usted no se anima? Caray Con tanta agua Y esa noche Tan oscura Mire cómo está El camino Anegadito No hombre Compa El camino Es lo de menos Otra vez Ya llovió Más y más lejos Todavía andaba A mí el agua No me asusta Para eso cargo Mi chamarra Anímese Compa Juan Échale los pies Al barro Que ya cogemos calor No compita Ni que estuviera enamorado Para coger un baile Con ese camino Tan barrialoso Y lo que viene Es agua ¿Sabe? Mire cómo está El relámpago Apuradito ¿Por qué más bien No se regresa Para la casa? No muñerito Yo ese baile No me lo puedo perder Mire Si usted jugara Visto el bojote Mujeres que han pasado Por esa fiesta No estuviera ahorita Parado en ese tranquero Mire que estamos En mayo Juan Hilario El mes del silbón Y en una noche Como esta No es para uno Andar buscando Lo que no se le ha perdido Usted no ha escuchado Mentada Lo que le pasó A Pacheco Acarañero ¿No está usted creyendo Esa pendejada? Esos son embustes Cuentos de camino Cuentos de camino Lo que pasa Es que usted no sabe Lo espantoso Que es ese aparato Toñero Y lo feo que silba Mire Le digo que se le paran A uno los pelos de punta Acaray compa Yo soy hombre Para echarle Cuatro palos A cualquiera Que me salga El alburucho ese Para que usted Vea la revolca Que le voy a echar Mire Juan Hilario Yo mejor lo dejo solo Que usted será lo que sea Pero lo que es para mí El silbón le juego Que con papa vainero Y que teniéndole mío El silbón no fue Juan Hilario Burlón e incrédulo Se aleja por la oscuridad Del camino Mientras José Juan Persignándose Se introduce en el rancho La noche negra Y teñida Ahoga el aullido De los perros Un raro silbido Penetrador y espeluznante Comienza a dejarse oír Tras los pasos De Juan Hilario Aquel extraño silbido Se repite Una y otra vez En persecución Del parrandero Pero este Creyendo que se trata De alguna treta De su amigo Para asustarlo Continúa adelante Sin hacer caso De la proximidad Del espanto Un nuevo silbido Esta vez Más espeluznante Y agudo Hace que Juan Hilario Se detenga Un poco receloso Para enfocar Con la linterna En todas direcciones Tratando de descubrir El misterio De aquellos silbidos Pero no ve nada Y continúa adelante Recuerda Las advertencias De su amigo Y su propia carcajada Sacude el silencio De la noche Pero aquellos silbidos Se repiten insistentemente Y Juan Hilario Presa de los nervios Empuña el garrote Como único medio Para defenderse Del extraño Y misterioso perseguidor Mas no ha terminado De empuñar el garrote Cuando un golpe En la espalda Lo hace rodar Por el suelo Lanzando un grito De dolor Se levanta Con gran rapidez Y como si estuviese Viendo a su atacante Comienza a lanzar Garrotazos Al revés Y al derecho Encogiéndose de dolor A cada golpe Que recibe Rueda varias veces Por el suelo Pero continúa Defendiéndose Hasta que agotado Y ya sin fuerzas Lanza un último grito Y cae desmayado Frente al tranjero De los malabares ¡Ey muchachos! Es Juan Hilario ¡Corran! ¡Vengan pronto! ¡Que es Juan Hilario! ¡Es Juan Hilario! José Juan Y el resto de los que han oído El grito Salen corriendo Hasta el tranjero Y al ver a Juan Hilario Tendido en el suelo Se apresuran A prestarle auxilio Pero Un nuevo silbido Se deja escuchar Casi encima de ellos Y es entonces Cuando comprenden Lo que sucede Inmediatamente Comienzan a proferir Una serie de palabras Al aire Con las que pretenden Ahuyentar al espanto ¡Cóge directo! ¡Es el silbón! ¡Ai no! ¡Cóge directo! ¡Cóge directo! ¡La trapará ahí! ¡Cóge directo! ¡Aquellas palabras Inundan todo el ambiente Y una espantosa sombra Con la figura De un hombre Ensombrerado Y extraordinariamente alto Pasa como un celaje Perdiéndose Ante el asombro De todos El patio Ha quedado En silencio Y Juan Hilario Volviéndose a la realidad Cuenta lo que le ha sucedido Unos músicos Que regresan Del baile De quebraseca Y que pasan En aquel preciso momento Por el lugar Son testigos De la confesión De Juan Hilario ¡Ay compañero! ¡Ya me mataba ese animal! ¡Mire usted! ¡Compá José! ¡Cómo me ha dejado! ¡No me deje solo! ¡No me deje solo! ¡Que me está esperando en el camino! ¡Ay! ¡Qué animal más horrible! ¡Ay compa! ¡No me deje solo! ¡Que me está esperando en el camino! ¡Se lo dije compa! ¡Se lo dije compa! ¡Se lo dije compa Hilario! ¡Se lo dije! ¡Eso le pasó! ¡Por por fiao! ¡Por por fiao! ¡Ay compa! ¡Si usted fuera visto Lo veo que es ese aparato! ¡Sí! ¡Si lo fuera visto! ¡No vuelvoñero! ¡Palabrita es Juan Hilario Que no vuelvo a irle de noche! ¡Palabrita! José Juan y sus amigos Después de oírle en silencio Lo ayudaron a levantarse Para que pasara aquella noche En el rancho de los Malabares Días después El corrido de Juan Hilario Andaba de boca en boca Entre músicos y cantadores Espera de un 3 de mayo Como a la 6 de la tarde Fueron grandes tempestades Y relámpagos en el aire Fueron grandes tempestades Y relámpagos en el aire No vayas para las fiestas De diñero Juan Hilario Y entiérrate por tu mesa Pa' un espanto de cantando Y entiérrate por tu mesa Pa' un espanto de cantando ¿Y usted vio todo eso? Sí, compa Que yo era el caporal de los Malabares Y no es que yo quiera hacer la cosa más grande Que si usted quiere Pregúntenle a la gente del ato Pa' que vea que le dicen lo mismito Que le acabo de contar Caray, nunca creí que fueran ciertas Todas esas cosas que se decían en el llano Todavía no me cree Oh, ahora sí le creo ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Qué? Eso que usted me acaba de contar Pues, pasaje lo llamamos por aquí No Eso se llama folclore Y folclore es el alma misma del pueblo Sus creencias Su sentir Sus costumbres Ah Pues por aquí hay mucho de eso Por donde quiera que usted camine Se encuentra con corridos y con pasajes Nacidos de aquí mismo en esta misma tierra En el camino En la laguna En el caño Donde quiera que usted arrime las huellas Ahí encuentra un piecito de eso que Como usted dice Es el alma de los que vivimos por acá Esta tierra es maravillosa ¿Ya se va? Sí, sí, sí ¿Para la fiesta? No, 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 no Voy a escribir sobre el folclore de portuguesa Eso era lo que contaban Del silbo y la parranda Una noche se encontraron Hilario y este banda Una noche se encontraron Hilario y este banda Y espera de un 3 de mayo Como a las 6 de la tarde Fueron grandes tempestades Y relámpago en el aire Fueron grandes tempestades Y relámpago en el aire No vayan para la fiesta Te dijeron a Hilario Y en tierra de portuguesa Como espanto desandando Y en tierras de portuguesa Como espanto desandando Esto era lo que contaban Del silbón y las parrandas Una noche se encontraron Hilario y el de sandas No vayas para la fiesta Te dijeron Juan Hilario Que en tierras de portuguesa Va un espanto desandando El que vaya de parranda Que te vayas preparando Que Milano que lo agarra El silbón los esperando Y en tierras de la gala El silbón los esperando Y por todos los caminos de portuguesa Se comentaban El corrió Y la leyenda Ha sido una obra escrita Producida y dirigida Por el escritor, poeta y compositor portugueseño Damaso Delgado Y realizada por un grupo de músicos y actores de portuguesa Guarico y Apure Con la participación especial De el tricolor de Venezuela Víctor Morillo Y quien les habla Alfredo Acuña Zapata Buenos días Venezuela y a sube la Víctor Morillo de Venezuela Y a sube la Víctor Morillo De la Venezuela